Cada día es igual Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le dibujo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico de la pata me puso cinco doce Y el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico de la pata me puso cinco doce Y el que me hace tanta duda y más Esa que yo pienso y sueño noche y día El solo de él Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos rabos ferides Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras la conquista El chico de la pata me puso cinco doce El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento cinco doce Esa que me hace tanta duda y más Esa que yo pienso y sueño noche y día El solo de él Pero hoy por fin me he recibido de vez Todo mi amor a contestar Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento cinco doce El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento cinco doce Esa que me hace tanta duda y más Esa que yo pienso y sueño noche y día El solo de él De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento cinco doce El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento cinco doce Esa que me hace tanta duda y más Esa que yo pienso y sueño noche y día El solo de él El chico del apartamento cinco doce El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento cinco doce El chico del apartamento cinco doce El chico del apartamento cinco doce